Nos vamos al plano policial. En distintos momentos, en distintas situaciones, un funcionario en retiro de carabineros debió ser trasladado de emergencia a la capital vía aérea el último fin de semana. Mayores antecedentes sobre el particular entregó el capitán Marcelo Ruiz. Bueno, el día de hoy recepcionamos un llamado de la central de comunicación Ecenco, derivando a pasajes los italianos, ya que había una persona de la tercera lesionada. Fue trasladado en una ambulancia al hospital de acá, siendo atendido por el facultativo médico, quien en primera instancia, al observarse, se pudo detectar que estaba lesionado producto de arma de fuego. Así que al momento estamos haciendo la diligencia en materia de investigación por parte del Ministerio Público, recopilando los antecedentes y dando la cuenta al fiscal de turno. ¿En cuánto alarma de fuego era de su propiedad? Eso en materia de investigación. Al momento estamos verificando la situación del armamento. Lo importante es que la persona fue trasladada a la ciudad de Santiago, ya en el helicóptero institucional de carabineros, y está siendo próximo a arribar ya en el hospital institucional. ¿Y no ser trasladado al hospital de carabineros significa que era funcionario de la institución? Bueno, estamos verificando. Efectivamente se trata de un suicial de carabineros, que está lesionado al momento y siendo trasladado al hospital institucional. El mismo oficial de carabineros entregó detalles de lo que fueron las acciones ocurridas la noche del 28 de marzo y 29 de marzo, a propósito de la conmemoración del Día del Joven Combatiente, donde un funcionario de la 24ta Comisaría de nuestra ciudad resulta herido en uno de sus oídos al recibir una piedra por parte de los manifestantes. Vamos a conocer antecedentes también en una versión que entregó sobre los hechos el Capitán Ruiz. Bueno, este fin de semana, respecto a la conmemoración del Día del Joven Combatiente, no tuvimos mayores alteraciones al orden público. Un procedimiento anexo a esto, que fue el procedimiento a la madrugada del día 29, donde un funcionario de carabineros resultó lesionado a raíz de una pedrada en su rostro, cual le ocasionó lesiones de carácter grave. En primera instancia fue trasladado de forma inmediata al hospital local de Melipilla, siendo en una segunda evaluación trasladado desde el helicóptero institucional de Carabineros hasta el hospital de Carabineros en la ciudad de Santiago. Y en la madrugada, o sea, el día de ayer en horas de la mañana, fue trasladado al hospital de Ipreca, con la finalidad de ser observado y evaluado por un especialista, un neurocirujano. ¿Qué condiciones fue la agresión? Bueno, un seguimiento, una camioneta ante una fiscalización. El sector de una de las poblaciones del sector norponiente de acá. Situación que los mismos residentes del lugar, al querer ayudar a este individuo que se da a la fuga de Carabineros, lanzaron una piedra al interior del vehículo de Carabineros, un vehículo civil, un vehículo comando, ocasionando las lesiones ya antes de escrita. ¿Qué pasó con el agresor, capitán? Bueno, nosotros estamos haciendo diligencias con la finalidad de establecer el autor material del ilícito, así ya estaría identificado. Al momento tenemos antecedentes de la persona que habría sido, por lo cual se sigue trabajando, se va a seguir trabajando durante estos días para lograr dar con el paraero. ¿Otro tipo de desmanes, hechos de violencia durante este final? No, mayormente no se registraron desmanes en la comuna de Melipilla. Lamentablemente sí, el día de ayer, no era de la madrugada del día de hoy, tuvimos en la ciudad de Santiago un carabinero fallecido, que eso es luta a nuestra institución, y un lamentable hecho que no puede seguir ocurriendo.